¿Qué tal gente? Buenas tardes. Estamos en otra estación del ramal Costa Sud, Don Cipriano. Acá podemos ver su galpón de cargas. Bueno, el pequeño y precario edificio como el de Vergara. Y ahí donde está mi amigo Simón hay un indicador 128, posiblemente sea el kilometraje. Vaya a saber, capaz desde Constitución, que es el kilómetro cero del ferrocarril Roca. Lamentablemente acá no están los carteles de piedra, pero podemos ver que está el andén en toda su extensión. Para este lado, o sea, para el lado de La Plata, a un kilómetro aproximadamente, hay restos de un puente ferroviario, quedan los durmientes, pero, como pueden ver, no va a ser posible llegar hasta allá porque tenemos que meternos entre medio de las plantas. Esto es el terraplén mirando hacia la siguiente estación, sentido a La Plata, a Lezama, que es Pedro Nicolás Escribano. Esto es la estación Don Cipriano. El ferrocarril Roca, como podemos ver, es el mismo tipo de edificio precario que en la estación Vergara, a la cual fuimos con mis compañeros, acá con Martín, con Simón, con Víctor y con Fábio y Castro. Acá, un vagón de cargas, donde adentro hay un panal de abejas, donde, bueno, está acá. Según lo que nos comentó el empleado, va, el señor de acá, el último... La última carga fue en el 77. Y en la época de Merem se levantaron las vidas. Y en el 90 la levantó el patilludo. Exactamente. Así que, bueno, esto es algo de la estación Don Cipriano. Bueno, tenés mucho cuidado porque hay bosta de vaca también.